El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a nuestro país ha causado y continúa causando sufrimiento a las familias cubanas. Sobre todo, si analizamos el sector de la salud pública, la adquisición de equipos y piezas para diagnósticos y estudios médicos se ve muy limitada por la imposición a Cuba de este cerco injusto e inhumano. Los estudios diagnósticos en la salud pública cubana se ven limitados. Los estudios reactivos o piezas de repuesto contraponen la vida útil de los equipos necesarios en las prestaciones asistenciales del país. Cuba no puede adquirir en ningún lugar, de ninguna manera, tecnologías, equipos, partes, piezas que tengan un 10% de componentes estadounidenses. Lo cual es un impacto directo tan grave como el de la carencia de divisas para garantizar suministros. Materiales gastables y medicamentos en centros hospitalarios marcan una de las etapas más complejas en Cuba. Insumos quirúrgicos y citostáticos, por ejemplo, figuran entre las ausencias más sensibles durante los últimos tiempos. Poca disponibilidad de material radiográfico u otros reactivos de laboratorios y hasta detergentes enzimáticos para la desinfección completan la lista de las carencias. No tenemos equipos médicos que compramos en un momento determinado, pero estas compañías han sido compradas por Estados Unidos y por tanto no podemos obtener ni las piezas de repuesto, ni podemos obtener tampoco los reactivos que necesitamos para que estos equipos puedan trabajar y realizar en ellos todos los complementarios que nuestros pacientes necesitan para diagnóstico y para evolución. Esto también nos está limitando grandemente. Los propios equipos, pues bueno, son equipos que ya algunos de ellos están viejos porque ya pasan de la fecha de explotación y necesitamos cambiar algunas piezas de repuesto, pero lamentablemente no podemos adquirir estas piezas de repuesto. Son jornadas de retos diarios y de desafíos ante complejos mercados internacionales. Desde Las Tunas, Natacha Díaz-Bardón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.